Otro día más de San Juan, faltan seis minutos exactamente para que empiece el Community Day de Eevee, así que vamos a ver qué tal, a ver si hay una batalla de Shinies hoy, o si hoy nos va mal con eso. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis vídeos, bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer. Hoy es el Community Day, bueno hoy es uno de los Community Day, mañana sería el otro, hoy es sábado, mañana domingo sería la segunda parte, es de 2 a 5, así que faltan cinco minutos para que empiece. Y nos vamos a mantener por el área de Bahía Urbana, que hay un montón de stops, igual que el Community Day de Squirrel, para tratar de maximizar las probabilidades. De que aparezca ese Shinies, o esos Shinies, porque ahora necesitamos un montón de Shinies, ahora no son solamente tres, o seis, bueno si pudieran ser tres o seis, necesitamos un montón. Bueno asumo que está empezando porque el juego se está quedando en loading. Esas son las maravillas de Niantic, tres años y todavía no pueden hacer un evento sin que el juego se crachee, o sin que el juego se quede loading, para comenzarlo. Aquí un rato, bueno gente, es oficial, empezó, ah bueno se fueron todos ahora mismo, estaban ahí toditos y se fueron. Bueno ya está funcionando, se supone, se supone que se hagan aquí un montón, déjame irme poniendo las cosas. Y empezamos con los Ibis, primero Shinies, como dicen, ¿tú le vas a tirar el Pineapps? Vamos a ver con cuántos Shinies nos podemos ir hoy, y dependiendo de la cantidad de Shinies de hoy, bueno dependiendo de un montón de cosas hoy. ¡Uepa! ¿Qué es la que hay? Este, pues mañana pudiéramos venir otra vez, así que, hay que ver qué tal nos va el día hoy, 766, a Brace, a Bob Average, ¿cómo vamos a hacer? Y no hace falta que ponga Lourdes, porque alguien ya los puso, así que, muchas gracias al que fue. Vamos a seguir caminando, a ver si no sale ese Shiny. ¡Dientre! ¿Va a salir Shiny ahora? ¿Sí? ¿Ahora mismo? Wow, uno Shiny. ¿Los estás chiquiando todos? Bueno gente, quiero que vean esto. Mira, mira eso que lindo se va a ver. Bueno, estos tres los voy a coger porque tengo uno de... El primero de hoy. Los Ibis no son 100% cash rate, si es... Ok, vale. Pero yo no he cogido la primera. So, tenemos el primer Ibis Shiny. Para que fue fuerte. Mira que feo se ve, pero es Shiny, eso es lo que importa. Oye, ya los 7.59 es bastante alto, ¿no? Ah, me salió de cien y pico. Y es una porquería. No importa. Van a ver más Shiny, van a ver más Shiny. Van a ver, van a ver. ¡Segundo! ¡Ahora mismo aquí! Ok, esto quedó brutal. Esto fue sin esperar. El otro estaba planificado porque ya lo había visto. Este no lo había visto. So, ya estamos en empate, ¿verdad? ¿En un momentito? No es posible. Salen unas porquerías todos y son feos. Vamos a seguir, que estoy en streak. Vamos por el próximo. Ahí salen tres corriditos. Bueno, supuestamente los Ibis Shinies, Dagmar dice que son 100% catch rate. Yo no le creo. Mira, otro Shiny. Brutal. Yo no le creo. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir, Dagmar? Yo los estoy cogiendo de una o yo soy la mejor entrenadora de Ibis o son 100% catch rate. Yo como quiera, le tiro, yo no sé si le tiré el painer, ¿qué yo le tiré aquí? Siempre le tiro la ultra anyway. ¿Qué tienes que decir? Ok, estamos aquí en nuestro primer raid contra un Marowak de Alola, por fin. Eso no significa que lo vayamos a tener, pero vamos a tratar. La parte buena es que estoy con Dagmar. Si alguien no lo coge, puede que sea ella, no yo. Toda esa agua que escuchan es mi Blastoise. Tirándote los chorros allá del Marowak, pues se escucha toda esa agua. Bueno, vamos a completar el Pokedex de Alola, o lo que va por lo menos hasta ahora. Alola, que mucho brinca. Sí. Ya terminamos, lo terminamos ahora mismo. Está bien cerca, ¿verdad? Está como que nos hay que tirar la bola muy lejos. Esto ya lo tenemos. Marowak de Alola. Vamos a verlo. Bueno, la Ibis debe ser relativamente buena. Wonder. Bueno, y creo que esta que está aquí va a ser de los últimos Shinies. Del día, porque ya lo que quedan son tres minutos. Así que vamos a atraparlo rápido. No le voy a tirar nada, porque esto se atrapa súper rápido. Y a ver si nos pudiera salir uno más. Este es el cuarto mío, ¿verdad? Cuarto creo que es. Y a ver si en estos últimos tres, dos minutos, me puede salir uno más. Bueno, ya son las cinco. Oficialmente creo que ya acabó el Community Day. Yo creo que ya no van a salir más Ibis. O los que estén serán los últimos. Se acabó. Nos fuimos con cuatro. Vamos a buscar los Shinies aquí. Cuatro Ibis Shinies. Está bien. Ahí tenemos cuatro... Cuatro Hombreons. Bueno, nos fuimos con cuatro Ibis Shinies el día de hoy. Todavía queda el día de mañana. Así que vamos a ver si mañana por lo menos pudiéramos duplicar esos Shinies. Que estaría brutal. Si no, pues ni modo. Pero yo creo que mínimo dos. Mínimo dos podemos llevar. Y vamos a acabar el video con un... Con un Sunset. Un atardecer que se ve brutal aquí en San Juan. Y nos vemos mañana. Bueno, así comenzamos el segundo día con ese Pokémon. Me acaba de salir aquí en el parking. No he ni siquiera llegado a San Juan. Estamos llegando. Aunque ya en el camino me salió un... Espérate, no, ¿qué yo estoy haciendo? Me salió un Shiny de Ibis. Así que tengo uno más. Pero este... Ok. Vamos con calmita. Hay que atraparlo. Sería el segundo Suablu Shiny que tengo. O sea, puedo tener dos Altarias. O quedarme con un Suablu Shiny y un Altaria Shiny. Brutal. O sea, qué mejor comienzo de día. Gracias, Niantic. Bueno, ese sería el sexto Shiny de hoy. Lo estoy grabando donde lo agarré. Donde lo atrapé. Bueno, no lo he atrapado. Donde me salió. ¿Por qué? Porque es el puerto ese de aquí, de los cruceros. Y la otra vez me regañaron por estar ahí. Y haber grabado ahí. Así que me estoy alejando. Vamos a irnos a la segura. No quiero arriesgarme con los... Con los Shinies. Así que ese es el sexto. Vamos a ir por ahí a ver si salen más. Vamos a irnos a ver si salen más. Yveshine. Creo que lo vieron un poquito antes. Porque por suerte estaba grabando. Porque estabas echando huevitos de 10. Así que vamos a tirarle aquí la Pineapp. Darkmar dice que son 100% de Catch Rate. Porque a ella de la primera los coge todos. Con lo que le tire. Eso, vamos a ver. Hasta ahora no se han salido. Vamos a ver qué más sale. Bueno, aquí hay muchos. Pero creo que era... Creo que era este de aquí. Exacto. Este es el Shiny. Se llevamos... Creo que 8. 8 EV Shiny. Obviamente ya no tenemos los... Ayer hicimos evoluciones de unos cuantos. Que las pueden estar viendo. Nice. Yolteon. Yolteon está bufeado. O sea... Más o menos. Pero está bufeado. Malísimo, malísimo. No. Yo no quería Flareon. Nos falta Vaporeon. Espion, Ombreon. Y ya. Los demás los tenemos. Voy a coger aquí un poquito de sombrita. Shiny. Brutal. 6.28. Este salió altito. Calo. El calorcito más bueno. Los candy. Los candy siempre son buenos. Hay muchas más... Evoluciones que buscar. Es mejor tener... Candies de más que... Estar preocupándose porque no hay muchos... No son 100% cash rate. Se acaba de salir de una Ultra Ball. Ok. No me voy a arriesgar. Ok. Ahora sí. Están saliendo un par de cositas aquí. Creo que este es el Shiny. Sí, exacto. Tenemos 10 EV Shinies ya. Vamos a irnos a la Segura. No quiero que se me escape ninguno. 10 EV Shinies. Creo que hay un Whelmer también por aquí para chequear. A ver si saliera Shiny. Salió Ralls. Ralls. Trappinch. Está saliendo de todo aquí. Este es el número 11. Creo que son 11 ya. 6.32. Estos últimos dos han salido bastante, bastante altos de CP. Pero el IV pues no... No mucho. Vamos a cogerlo aquí. Está bueno el calor aquí. Un día tremendo para estar en la playa. Y nosotros estamos aquí caminando. Cogiendo IVs. Bueno, quería acabar el día un poquito mejor que al no haber conseguido ese Vaporeon Shiny. Y mi intención era dejar para lo último ese Reward que era un Raikou. Digo era porque ahora mismo si hago esto, el juego crashea. No puedo hacer absolutamente nada. Solamente ver las nubecitas, dar vueltas en la parte de arriba, no sale Raikou. ¿Y por qué fue esto? Por tirarle una Pineaberry y tratar de hacerle una foto con el AR encendido. Algo se glitchó en el juego. No sé qué está pasando en el juego. Desde la última actualización he visto un par de errores con esto. Y no puedo coger el Raikou. O sea, no puedo hacer nada. Se queda así. No puedo hacer nada. Así que... Nuevamente, gracias al Niantic. Espero que arregles esto rápido porque tenemos solamente un mes para seguir atrapando Raikou cada 7 días. Y ahora mismo no puedo hacer nada con los quests. Así que... No sé. Este final es un poquito... Bittersweet. No estoy muy contento con el final de este video. Pero así es Pokémon GO. Uno no siempre va a estar contento con Pokémon GO. Espero que les haya gustado el video. Se cuida mucho. Y nos vemos en el próximo. Ok, no. Me rehúso por completo... Oh, espérate. Déjame... Vamos a ver que... No voy a hacer que sea shiny. Me rehúso por completo a terminar el video de la manera que lo hice. Porque no quiero irme y terminar un video con ese mal sabor de boca. Así que... Ya que es de noche, vamos a aprovechar. Ya tenemos los 10 kilómetros en el Eevee que se supone que va a ser Ombrion. Así que esto no debe fallar. Esto no debe fallar. Y vamos a terminar el video de esta buena manera y vamos a irnos con un shiny. El cual yo sí quería un montón. Mucho más que Vaporeon. Así que vamos allá. Ya tiene 10.8 kilómetros caminado ese Eevee. Se supone que al evolucionarlo ahora que es de noche, se convierta en un Ombrion. Así que vamos a darle y como esto no salga, me quito de Pokémon GO. Pero se supone que va a salir. O sea, seguí todas las reglas, Niantic. Seguí todas las reglas. Así que por favor, dame ese Ombrion shiny. Brutal. Ahora sí nos vamos contentos. Súper pompeado. 1.673. Los Eevees creo que son una basura. Pero no importa. Es un Ombrion shiny. Eso era lo que yo quería. Así que ahora sí acabamos el video de buena manera. Felices y contentos. Y nos podemos ir a descansar. Nuevamente, espero que les haya gustado el video entero. Se cuidan mucho. Y nos vemos en el próximo.